¡Chapa! 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 Me van a presentar a todos, entiendo el mero de los otros grupos. Ahorita no. Con los técnicos. ¡Raki! 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 En la batería. ¡Daniel Curte en la batería! En la guitarra, ¡Fraki! Y aquí detrás mío, el maestro inicial, ¡Cholo en el vocalista! ¡Vamos! ¡Esto es! ¡Ca! ¡La! ¡Chupa! ¡En la guitarra, ¡Esto! ¡De la guitarra! ¡Drop la guitarra! Buenas noches, los caras chupan. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!